Esta semana, en Aprende de Ciberseguridad, os hablaremos del SESTING. Utilizamos este término para referirnos al envío de contenidos de carácter sexual a través de Internet, producidos por los propios usuarios, principalmente a través del móvil y la mensajería instantánea. El SESTING no es un problema de seguridad en sí mismo, pero sí es una práctica de arriesgo, sobre todo cuando implica a menores de edad. Mientras que, por un lado, se puede considerar como una nueva forma de intimar entre los jóvenes, también tenemos que tener en cuenta que una vez que se envían esas imágenes y vídeos, se pierde el control sobre ellos, y no es extraño que por un descuido o por motivos malintencionados, esos contenidos se acaben haciendo públicos, provocando un daño a la reputación de la víctima. Si quieres entender mejor esta práctica de riesgo, te recomendamos visitar Internet Segura Fuentes. Allí encontrarás recursos para trabajar la prevención, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, y cómo reaccionar ante la filtración de imágenes íntimas. Recordad que también tenéis disponible la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, el 017, un teléfono gratuito en el que estaremos encantados de atenderos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!